De verdad, te digo, tenés una reunión, charlalo con ellos y ese es el punto de partida para saber si se queda o se va de verdad. Renuncia al caso Lope, renuncia al bailando, ya no tiene laburo. No, pero de más, no renunciás por un tuyo. Te tenés que sacar a hablar de lo que pasa. Me acaba de responder, le pregunto cómo estás, me pone mal y que en este momento está trabajando, me dice. Está trabajando. Pobre. En un caso. Una lástima. Sí, está trabajando en sentido de abogado. Una pena, una pena. Te da una lástima, una lástima. Ahora volvemos, chicos, con ustedes. Ya volvemos, Guido, Fede, Majo. ¿Por qué ponés el jurado se panqueteó? Quiero saber por qué tenés ese juicio de valor hacia el jurado prestigiosísimo de ese programa. Y no te acordás las notas que veníamos mostrando nosotros que la mataban y la mataban y ayer era lo mejor que les pasó en la vida. Sí, a pesar del bajo puntaje, es verdad, las devoluciones fueron buenas. Le quiero preguntar a Gaby si vos hablás del jurado, o sea, si el tape habla del jurado en general o de un jurado en particular. No, todos. Todos. Bueno, pero te puede pasar que vos decís, che, la verdad que no me gusta, y por otra vez, che, la verdad que está bien lo que hace la chica. Te puede pasar. Sí. Mira el informe y fíjate. Ah, miramos el informe y nos fijamos. Bueno, miremos el informe. Convizcamos. Señora, usted que está en su casa, mira el informe y fíjate. Fuerte el aplauso para presentar al señor Fernando Bertona y a la abogada Jot, la doctora Fernanda Herrera. Tiene la posibilidad de que la abogada Jot, Fernanda Herrera, el caso López, está acá en el bailando. ¿Qué te deprime? Porque me parece muy serio todo lo que estamos viviendo. Yo creo que la justicia tiene que ser menos mediática y más efectiva. Yo creo que deprimió tanto, digamos, ¿no? Pero yo quiero rescatar por sobre todas las cosas lo que es un show que toma la realidad y puede hacer parodia de la realidad. Creo que no hay que enojarse tanto. Te arrepentís, ¿no? Porque de algún momento la prejuzgaste a la abogada. Porque vos fuiste crítica. Digo, ¿por qué vos fuiste crítica con la abogada? No sé lo que... Me cambiás todo lo que digo, no, no, no. Yo creo que la justicia tiene que ser menos mediática y más efectiva. Le preparo la reunión, me dice que no puede, lo entiendo. Pero después nunca más llamamos para decir, aunque sea, perdón, no tengo tiempo. Gracias. La mandaste a caderear a tribunales. Numeral, cadereando. Y cuidado con las piernitas, que están muy gruesas. Es un tiro a Moria de representante. No soy ni recorosa ni memoriosa. El llamado cambió todo cuando te pido disculpas. No, sí, no, pero además yo quería solamente... Yo no quería tener la reunión, yo no tenía. La que quería tener la reunión era ella y yo le di todos estos tips que le dije hoy. ¿Habrá tenido que ver con el pedido de la abogada? Quiero que me represente Moria Kazan. No, no tengo tiempo a representar. Sí, no, no. ¿La representarías? No, no tengo tiempo. No, no, no. Pero, viste, me gusta guiarla. Si me pide algún tip, le digo, mirá. ¿La atendés ahora el teléfono? Sí, sí, obvio. Relajado, hombros, como le puede decir al Iberman o alguien. Primer corte de Showmatch. ¿Está todo bien acá, Moria? Todo perfecto. Felicitando a la doctora el concepto de show que tiene. Dice actitud. ¿Te gustó lo que pasó? Es por orden. No, casi que me muero, me hice triste. ¿Qué momento hemos vivido en la pista con la abogada Hot? ¿Qué te generó a vos? Me divertí mucho, me encantó, me encantó. ¿Te parece sexy? Sí, me parece sexy. Me parece que tiene lindo cuerpo, me parece que puede aprender un montón. Me parece que tiene muchas ganas. Un participante con muchas ganas desafía todos los límites. Moria atacó muchísimo a la abogada Hot con respecto al llamado, era no cita y ahora le pone 9. Me sorprendió, se ve que el encanto de la doctora Hot hoy la fascinó porque la había destruido. Solita también, dijo que la deprimía y ahora... Solita la odia, le clavó un 5, no le gusta nada. Viste que Solita tiene cierta aprehensión con determinados personajes, con Otavis, con la abogada Hot, con Charlotte, con esta gente que viene ostentosa. Es cariñosa, es buena onda la doctora. No es tan dulce como se muestra, es brava, tiene como una caparazón dulce, pero en el fondo es una fiera. Me encanta, me encanta que esté en el programa, me parece un personaje súper entretenido, que viene a cumplir su sueño, entonces eso lo demuestra en la pista, está contenta de estar acá. Me encantó, magnética, levantó al público como nadie había levantado este año al público, así que, un nuevo personaje. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el panquequeo que dice acá el productor. Pero, no, Pampita sí, Gaby. Porque, a ver, Pampita sí, porque Pampita había dicho. José María, buenas tardes. Gaby, ¿dónde estás? Es que estás todo el día junto, Gaby. No, no, pero por eso que decía Gaby que vos le contestabas. ¿Sabés por qué sí? Porque ella hablaba del cuerpo. Y es como que en un momento opinó mal de lo que ella pensaba que demostraba la abogada y después empieza como a divertirse. Pero me parece que cambia la opinión en ese sentido. Pero bueno, también es lo que ella veía antes. ¿Por qué cambiar la opinión es panquequear? ¿Vos no cambiaste nunca de opinión? A vos te digo, Marmota. ¿No cambiaste nunca de opinión? Así como ellos no. Peor, has cambiado de opinión. Yo lo que creo es que cayó. La lista negra y los besos. Y estaba acá, sentadito. Pero estaba actin. Ah, sos falso. Igual ayer se terminaron divirtiendo todo. De hecho, se terminó divirtiendo el jurado. Cuando estaba la previa, menos Solita, porque Solita no se estaba. De hecho, es también lo que dice Ángel, que le pone un 5 y un 5 es bajo en puntaje. Para un participante se lo da Solita. Porque no le gustan esos participantes. No le gustaba lo que estaba pasando. Imagínense si hubiese estado Nacha Guevara. No, es raro. Le pone el 0. Nacha Guevara le pone el 0 de la verdad. Es raro lo que le pasa.